El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer 12 nuevos fallecimientos por coronavirus en la entidad, por lo que la cifra oficial de defunciones por esta enfermedad es de 299. En sus redes sociales, el mandatario estatal agregó que actualmente se reportan 1.670 casos de COVID-19, así como 359 sospechosos y 319 pacientes recuperados. Esto de acuerdo a la información del Instituto de Diagnósticos y Referencia a Epidemiológicos. La Secretaría de Salud Federal informó que se suman 13 casos de personas de Hidalgo que son atendidas en otras entidades federativas por coronavirus.